La vocería de la Fuerza del Pueblo cae en tus manos para la próxima legislatura. ¿Qué prevés? ¿Cómo trabajarán ustedes el bloque de la Fuerza del Pueblo? Bueno, el trabajo evidentemente será de una manera consensuada, en unidad. Queremos proyectar también modernidad, innovación, en lo que estaremos haciendo. Una vocería realmente abierta al pueblo dominicano, en donde sin importar la bandería ni la afiliación al estilo que sea, el dominicano y dominicana se pueda sentir en la confianza de que a través de nosotros tendrán una voz que les represente y les defienda acá en este municipio. Estaremos expectantes también a la agenda legislativa semanal. Ya estamos pendientes a una deuda que tiene esta Cámara de Diputados con el pueblo dominicano, el Código Penal, también el Código Civil, una nueva ley de seguridad social, la ley de fideicomisos públicos, así como los préstamos, que también estaremos observando con mucho cuidado para, por supuesto, estar de acuerdo con aquellos que benefician al pueblo dominicano y batallar y estar en contra de aquellos que no sean prioritarios en este momento. Unos casi 700 millones de dólares en préstamos quedaron pendientes en la pasada legislatura. ¿Cómo evaluarán cuál sí y cuál no? Sí, eso observamos. Evidentemente la naturaleza del préstamo es que pueda generar las suficientes riquezas para que se pueda pagar en el futuro. Siempre he dicho que los préstamos, por el hecho de ser préstamos, no son malos. Depende para qué. Aquellos préstamos que benefician al pueblo dominicano en un momento tan sensible como este, pero que además tenga como pagarse de cara al futuro si comprometiera aún más la soberanía de nuestro país, con eso evidentemente vamos a estar de acuerdo. Pero con aquellos préstamos que no tengan mucha justificación y que no se entienda bien cuál es su fin, a eso nos opondremos y lo batallaremos acá en esta Cámara de Educación.